En verdad no hago diferencias, hijo de puta tú sabes cuál es la ciencia Se llama rap, se llama instrumental, se llamas freestyle y conexión vital Por eso estamos vendiendo gramos, por eso estamos recordando hermanos Que se fueron y que ya no están, que se fueron y no volverán Es RQ el que te canta, tú no lo olvides escribiendo hasta las tanzas Y si quieres te levanto en press de banca, porque estoy fuerte de alma y de mente Dime de qué coño quieres que lo haga, porque la vida solo paga Con su puta moneda muy cara y no entiendo nada Una giro tres, una improvisada, RQ hermano nunca para Mira que lo hago, mira que lo siento, improvisando siempre viene el sargento Yo lo hago, te lo cuento, yo no sé por qué pero tengo argumentos Para soltarte desde dentro, te lo digo hermano yo nunca pienso Solo suelto la rima, improviso en tarima Siempre desde arriba, desde el cielo donde están Viene RQ, se levantará del desván Pa' buscar los recuerdos del ayer Los recuerdos del ayer Rap Tenerife, Tenerife, rap es lo mismo chiquillo Bless